A mí lo que me gustaría dejar muy en claro de acá para adelante, ¿cómo cambia este sistema? Este sistema a partir de ahora es un servicio que quien resulte concesionario le presta al Estado. Por lo tanto el Estado le va a pagar un valor, un valor fijo por el servicio que recibe. Y los ingresos por el estacionamiento o por el acarreo no van a ser más para un privado. Los ingresos van a ser para el Estado. ¿A partir de cuándo entonces se empieza a regir este nuevo sistema que es salir directamente a la calle a dar el examen, no? Así es, Francisco. Empieza a regir a partir de mañana. Es gradual porque se van incorporando comunas. Arrancamos con la comuna 12 y se van incorporando hasta llegar a las 10 comunas. Y como bien vos decís, la mayor novedad tiene que ver con que el examen práctico pasa a desarrollarse en la calle. En las situaciones reales que tenemos que convivir todos los días, una vez que recibimos la licencia de conducir y salimos a la calle. Y va acompañado por supuesto también de una mayor exigencia en el examen teórico y también en los exámenes que tienen que ver con los aspectos de salud. Todo con un solo objetivo. El objetivo de mejorar la seguridad vial y de esa manera reducir los siniestros viales o los accidentes de tránsito. Y después está el tema de las grúas, ¿no? Ya anunciaron que van a suspender por no sé exactamente cuántos días el acarreo. No, ahí déjame que haga alguna corrección. No, no hay una suspensión del sistema. ¿Cómo es? Lo que hemos decidido es que la ciudad... ¿Hay una estatización? La ciudad no es una estatización tampoco porque la ciudad lo que hace es hacerse cargo transitoriamente, transitoriamente, hasta tanto el proceso de licitación y la adjudicación complete su recorrido, se complete el proceso de adjudicación y el nuevo concesionario ya esté en funciones. En ese periodo de transición es que la ciudad se hace cargo del sistema de acarreo porque recordemos que en diciembre del 2020 la legislatura sancionó una ley que le daba al Ejecutivo dos años para adjudicar un nuevo servicio de acarreo. Nosotros venimos haciendo ese proceso. Por eso también se hizo ya, se hizo y salió muy bien, ya está funcionando el nuevo sistema de estacionamiento medido, pero lo que vemos es que para el sistema de acarreo tal vez a diciembre de este año no esté garantizado que lleguemos con los plazos. Entonces lo que estamos haciendo es algo que veníamos charlando con los referentes de Juntos por el Cambio en la legislatura y el resto del gobierno de la ciudad, implementando una modalidad para esta transición, una modalidad que significa que la ciudad se hace cargo entonces del sistema de acarreo. ¿Cuánto tiene que ver en esta decisión, ahí mencionabas los debates en la legislatura, y lleva a mi pregunta con respecto a cuánto tiene que ver en esta decisión la presión de Carrió y de la coalición cívica como para que se elimine, por lo menos el escándalo que generó este sistema que tiene una concesión ya vencida hace 20 años, tenían un canon irrisorio de 55.000 pesos. ¿Cuánto tiene que ver la presión de los dichos de Carrió en cuanto a esto? Mirá, Guadalupe, nosotros desde que llegó Mauricio al gobierno de la ciudad y por supuesto con Horacio también, que hemos intentado 6 veces, 6 veces intentamos llevar adelante el proceso de licitación y lograr una nueva adjudicación, y estos procesos siempre fueron trabados por una razón o por otra, amparo judicial, medidas cautelares, nos lo han parado permanentemente, y por eso en esta convicción que nosotros teníamos de llegar a una nueva licitación y además cambiar el sistema, porque estamos cambiando el sistema de acarreo, no es solamente que es una nueva licitación, el sistema cambia significativamente, y por eso recién ahora, es la primera vez que uno está judicializado... ¿Y qué pasaba, perdóname, con la actualización del canon? Porque una cosa es la licitación y el proceso licitatorio, que bueno, ustedes aducen que los trababa la justicia, ¿y por qué no se actualizaba el canon? No, porque el canon es una parte, porque es una concesión, pero lo cierto es que acá hay un servicio público que tiene un conjunto de costos, todos esos costos los tiene que solventar el sistema, y esos costos los solventa el sistema desde las tarifas de estacionamiento y también desde la tarifa de acarreo. En algún momento, producto de las diferentes crisis, este contrato viene desde 1991, eso quedó desajustado, y también se decidió en algunos momentos no aumentar las tarifas de acarreo, no aumentar también las tasas de estacionamiento, y eso afectó la ecuación económica financiera original. Pasaron de 350 pesos a 6.000, o sea que con 8 acarreos pagaban el canon de todo el mes. Lo que quiero decir es, no hay una relación directa entre el canon y el costo del servicio, piensen que el costo del servicio incluye 300 empleados nada más que trabajan con las grúas, más personal también que trabaja, no hay una relación directa entre el canon y el costo del servicio. Esto es un servicio público que lo tenemos que llevar adelante, y que viene del 91, Francisco, de 1991 la ecuación económica financiera se fijó en ese momento. Entiendo que no depende, pero es verdad que hay una desproporción enorme entre lo que era el canon, que está congelado desde 2014, y el precio del acarreo que subió 8 veces. Ahí hay una inconsistencia, no sé atribuirle a quién. Pero de vuelta, Francisco, mirar así de manera lineal, en realidad hay que mirarlo con la ecuación económica financiera original, que fue en 1991, todos sabemos que en 1991 hasta esta fecha hubo muchos desajustes que alteraron esa ecuación y que se fueron resolviendo de diferentes maneras. El canon no representa, no es significativo a la hora de ver el costo que tiene todo este servicio. De todas maneras, a mí lo que me gustaría dejar muy en claro de acá para adelante, cómo cambia este sistema. Este sistema a partir de ahora es un servicio que quien resulte concesionario le presta al Estado. Por lo tanto, el Estado le va a pagar un valor, un valor fijo por el servicio que recibe. Y los ingresos por el estacionamiento o por el acarreo no van a ser más para un privado, los ingresos van a ser para el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!